Cuando recibí la invitación por evaluar para presentar estos trabajos, yo ya estaba en Casaplanas haciendo una serie de residencias que cogió el periodo de pandemia y me marcó mucho, como podríamos llamarlo metodología, el caos, digamos el caos organizado, pero verdaderamente el caos que encontré en Casaplanas. Es decir, hay una parte del archivo de Casaplanas que está muy ordenado, que cuenta casi una historia del turismo capitalista en Mallorca, pero lo que más me interesó fue toda esa otra zona en la que los materiales no tenían orden ni concierto y que me permitía toda una riqueza de asociaciones y que parecía también el lugar donde podían aparecer ese punto de vista que yo buscaba, que tiene que ver con el campo del flamenco, como yo lo entiendo, y que incluye a los artistas flamencos, los gitanos, las clases culturales itinerantes, los hippies, la contracultura, los exiliados, viajeros de todo tipo. Entonces, digamos que esa experiencia me permitió, a partir de la invitación de desvaluar, ampliarla a otros archivos de las islas. La idea de archipiélago, conjunto de islas o conjunto de cosas unidas por aquello que los separa, para mí ha sido siempre casi una especie de manifiesto poético, algo que me interesa mucho, ese tipo de relaciones que tanto une como separa, ese tipo de lazos que son antagonistas, no por semejanza. Entonces, bueno, lo que propuse fue ir visitando archivos, otros archivos de las islas, archivos de contenido audiovisual, tomando notas para lo que sería una película. Es algo que ya ensayé estos años atrás en Escocia, en una invitación similar, y estuve, pues, digamos, tomando notas aquí y allá sin una especie de rigor, sino como una especie de flaner que se pasea por archivos de imágenes y de películas, iba tomando notas para ir emparentando unas con otras y trazando pequeños relatos. En este caso hay como nueve relatos que las propias imágenes, yo había hecho primero una selección mucho mayor, pero que las propias imágenes piden. Entonces, en ese sentido, esa fue la primera fase. La segunda era cómo mostrar esa selección. Y, bueno, hay en el centro de la exposición, y de una forma más o menos caótica y más o menos sin orden ni concierto, están los originales, tanto los que nos presenta Casa Plana, como muchos documentos que yo tenía en mi propio archivo, como muchas de las reproducciones de las fotos tal cual están en los archivos de Menorca, de Ibiza o de Formentera. Eso está en toda esta suerte de vitrinas de distinta naturaleza. Y en las paredes y en el periódico que al fondo la gente se puede llevar y llevarse todo el contenido relacional de la exposición, está la doble producción que yo he llevado a cabo con las diversas... Me interesaba la idea de imagen impresa, de cómo la imagen empieza a circular a partir de su impresión. Ya digo, el trabajo anterior que había hecho en este proyecto que yo llamo escenario, porque en francés escenario significa también guión, aparte del componente teatral, lo hice con una institución en Escocia, en Aberdeen, que estaba dedicada al grabado. Entonces allí exploré, digamos, todos los procesos de impresión directa que significaba el grabado. Aquí estábamos ya con la fotografía y la impresión, la imprenta propiamente dicha, los estereotipos, todos los diversos momentos de la historia de la imprenta, que además eso lo he trabajado con Philistak, lo habíamos hecho en proyectos anteriores. Y por un lado desarrollamos, digamos, una doble velocidad, un retardo, con la suerte también de que Esmen, esta imprenta maravillosa, trabaja normalmente con Exvaluar, y de pronto descubrí una imprenta que trabaja con lo contrario que el progreso ha llevado al resto de las imprentas. Todas las imprentas están mecanizadas al máximo y lo más difícil es el trabajo manual, eso siempre tiene unos sobrecostes. Y aquí de pronto, en Esmen, el trabajo manual se privilegia de alguna forma porque es como permiten que un montón de manos puedan trabajar, puedan manipular las fotografías, pegarlas. Entonces desarrollamos un sistema de impresión que fuera curiosamente un poco abortivo en el sentido de que no es para hacer miles de ejemplares, sino para hacer un original. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en Ose, le das al botón y salen 60 fotos y después solo vas a usar una. Entonces usamos toda esa maquinaria también para encontrar ciertos defectos, ciertos errores que se producen en las máquinas porque falta un color, porque se cruza algo. Todo ese proceso lo íbamos haciendo con la gente de Esmen hasta la manipulación final, que es lo que se ve en las paredes, hasta el pegado, el sistema de pegado de cada fotograma en estas láminas con los textos que yo he ido tramando alrededor de esas imágenes. Y después con la rotativa de última hora, que es la rotativa que en las islas produce toda la prensa, desde el país hasta el mundo, el ABC, es decir, todos los medios que circulan en la isla, hicimos esta producción de todos los textos, porque entiendo que en una exposición tampoco es para ponerse a leer y la gente se podía llevar el documento final para tranquilamente en cuatro o cinco años poder acabarlo y poder tener una idea de todo lo que se va tramando. Porque en realidad yo lo que hago es un poco entregarme a ciertas lógicas del archivo. Es decir, yo me dejo llevar un poco por lo que, o lo intento con todas las mochilas o todos los problemas que uno conlleva, todo lo que uno lleva encima y que siempre son frenos a la interpretación, a la lectura, a dejar que lo que va por debajo aflore. Entonces, en ese sentido, el proceso, todos los procesos que rompen las lógicas tasonómicas que intentan abrir grietas en los discursos para que por ahí se cuelen otras cosas, yo lo intento fomentando con escrituras más o menos automáticas, haciendo que las cosas me lleven de una a otra, con las diversas realidades. Entonces, ese punto de vista que yo busco, ese punto de vista del campo ampliado del flamenco, de los flamencos, los gitanos, clases de itinerantes culturales, todo lo que he hablado, de alguna forma va dando su rastro. Espero que él dé su rastro. Es decir, que no sea tanto mi lectura o mi interpretación, sino cómo afloran esos discursos por abajo. Entonces, ese hipertexto que pongo yo en marcha es lo que finalmente constituye la exposición. Gracias. 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 Gracias.